que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact estamos aquí en la zona en la zona nueva perdón en el desierto fíjense que yo ya no había venido aquí bueno yo completé el 100% aquí en esta zona y ya no me volví a parar ya no había venido desde hace días a excepción de cuando te manda a una diaria que sale por aquí creo pero ya no había venido resulta que hay una nueva misión que sacaron ahora con la actualización o la última actualización me lo dijeron por en los comentarios porque repito yo ni cuenta me había dado ni sabía que había algo nuevo ya nomás te acercas aquí te acercas aquí a la estatua ok de los 7 y te sale aquí el icono o sea si tú hiciste la misión principal de mundo si hiciste la misión de mundo de macera si hiciste lo del tablero y todo el rollo pues te va a salir ahí automáticamente no si no te sale repito es que miren muchas veces me preguntan oye no me sale tal evento oye no me sale tal misión oye no esto bueno lo que tienen que hacer es pues completar las misiones que les salgan o sea ustedes abren aquí yo no tengo nada pero completen todas sus misiones activas si un evento no les sale o si una misión de mundo no se les activa es porque muy seguro ustedes tienen que completar antes alguna misión de mundo alguna misión de arconte alguna misión legendaria no de las que están acá que ya no tengo ninguna tampoco y por eso no se les activa entonces háganlo gente háganlo o sea yo sé que cuando eres nuevo pues quieres hacer los eventos que van saliendo pero no puedes porque tienes que cumplir ciertos requisitos pero pues es parte de por ejemplo si ustedes no les sale esta pues terminen todas las que tienen pendientes y seguramente les va a salir ok entonces vamos a hablar aquí con yuften no sé si tenga voces ok no hay voces como no hay voces voy a cortar de todos modos ustedes lo van a tener que leer bueno gente resulta y ahí tenemos la misión ya que le robaron una caravana de mercancía a este vato espérense vamos a darle a navegar ahora si ya no sale la misión no aquí le robaron una caravana por ahí de mercancías tres paquetes para ser exactos entonces nos está pidiendo ayuda porque pues nos dice oye la caravana no se desaparece nomás así porque si le está echando la culpa a los norteños ok entonces hay que ir a revisar gente hay que ir a revisar este que hay por aquí gracias a las dos personas que me dejaron por ahí los comentarios en los vídeos si los leí ya les debí haber contestado si no les he contestado bueno ya no tardo en contestarles pero si leí los comentarios dice investigue el lugar vamos a investigar el lugar ah es que toque tengo que limpiar aquí no hay nada quien está en combate como me caes gordo ya ya dice una vasija ya es en el suelo rota y medio sepultada por la arena parece que lleva mucho tiempo aquí mira hay una vasija enterrada hay mercancía tirada por todas partes no tiene buena pinta verdad es probable que se le cayera parte de la mercancía por el camino deberíamos seguir buscando ok hay que seguir buscando hay un rastro ya como el en los contratos del del brujito de the witcher que hay que seguir el rastro dice una destarta la caja completamente vacía ya se sobre la arena junto al camino esta caja también parece parte de la mercancía de la caravana mira hasta tiene grabado el símbolo de la tribu así es este lugar parece realmente peligroso parece que se llevaron incluso las mercancías de mayor tamaño se llevaron todas las mercancías pero dejaron las cajas vacías paimon cree que lo que deben de haber hecho lo deben de haber hecho entre varios pero no tenían las herramientas para transportar las cajas una estratega una estratagema dice quiere decir que dejaron estas cajas a propósito para que la gente muerda el anzuelo pues lo vamos a morder no paimon acaba de tener un escalofreto es necesario que sigamos investigando si tienes miedo siempre estás a tiempo de volver vamos a decirle quien dice que paimon tenga miedo además no puede separarte paimon así como así bueno vamos a seguir gente no hay voces para nada pues yo creo que vamos a entrar a esa tumba no paimon ya lo entiende seguro que fue obra de ellos bueno de estos no creo de estos no creo pero de todos modos vamos a matarlos vamos a matar ahora este que está acá ok hay algo allá dice no hay nada en buen estado vamos a estar furiosa esos healys solo saben destruir cosas un momento paimon creo que esto no es obra de los healys pero se ve un campamento de healys no hemos visto ningún carro si tiene razón aquí no hay rastro de ningún carro y tampoco había partes de uno en la caseta que construyeron los healys que raro sigamos el camino dice de acuerdo pero si no fueron los healys entonces quien o hay que estar ah no no vamos a entrar ahí vamos para acá bueno voy a al parecer si no va a haber diálogos así que perdón voces entonces voy a cortar los diálogos para que el video no se haga muy largo vamos a ver que por aquí ah caray es una manta dice ok gente a ver nos topamos aquí con estos resulta que después de varias teorías conspirativas encontramos la la caravana no se si gastar la ulti loco una sola animación después de varias teorías conspirativas encontramos la carreta ok nos encontramos con estos dos tipos que se hicieron pasar como amigos de jet ahora vamos a ver que nos dicen ahora ok gente entonces vamos a rezar con yuften a decirle que es lo que hemos descubierto ok esos dos vatos se quisieron hacer pasar amigos de jet pues para atendernos una emboscada que más que más loco o sea habian notado esto no se desde cuando desde cuando esta esto si hago un ataque cargado ven que me baja vida ahora ya te puedes matar eh cuando haces ataques cargados desde muy alto no se cuando lo cambiaron me voy dando cuenta ayer o antier me di cuenta vamos a hablar con yuften ok entonces nos da nuestra recompensa que son moras nada mas y dijo que vayamos con babel podemos subir por aqui si dijo que vayamos con babel a informarle que esta aca con la matriarca babel eh dice que son unos traidores los que nos nos hablaron por ahi y pues vamos a hablar con babel ok la matriarca nos dice que descansemos dice espera el dia siguiente vamos a esperar nos dijo que descansemos por ahi que ella se va a encargar de investigar y que si ve a jed le va a avisar que nos va a avisar que la vio no entonces vamos a esperar al siguiente dia para hablar pues yo creo que de nuevo con la matriarca no a ver que investigo a ver vamos a hablar de nuevo con ella a la gente a ver vamonos bueno vamos a subirnos aqui o por aqui se posiciono mas rapido creo que me voy por aca no bueno a ver gente resulta que estan pensando que jed es una traidora eh que nos esta traicionando con los norteños y nos pidio la matriarca que le hagamos el favor de traer a jed de vuelta que ya tiene tiempo que no la ve y que por eso pues esta sospechando no obviamente nosotros le decimos que no que como es posible que desconfien de ella no pero pues que ella no puede tomarse a la ligera los indicios asi que nos pidio nuestra ayuda para traer de vuelta a jed a ver deberia haber monturas aqui que bonito se ve el ganchinimpa que bonito recuerden que estas son graficas de movil osea si esta para pc pero no es un juego hecho para pc pero vean como se ve que bonito bueno dice entre en el campamento avanzar los fatur resulta que tenemos que traer a jed de vuelta entonces este ae a mi se me hace agarrar esto no creo que jed nos este traicionando y si si es jed a lo mejor esta bajo una maldicion o algo asi me niego me niego a creer que jed nos esta traicionando me niego a creer eso vamos dice busca jed o pista sobre su paradero ok dice hemos llevado un acuerdo con la tribu tanit nuestra parte ha obtenido beneficios tangibles con el trato sobre todo en lo que respecta a los miembros de la tribu en el asentamiento del desierto que están dispuestos a entregarnos una muchacha para nuestros experimentos esa debe ser jed esto es por si mismo un avance notable en cuanto al otro objetivo hemos llegado a la conclusión de que no podremos conseguirlo negociando con esa tribu por lo que las negociaciones con los tanit llegarán hasta aquí y evacuaremos en varias tandas a nuestro personal infiltrado es indispensable mantener la operación en secreto a toda costa y evitar alertarlos los códigos usados para confirmar las identidades del personal a evacuar son los siguientes recuérdalos bien a la hora de evacuar para evitar cualquier infiltración de la tribu los códigos que hay a continuación han sido emborronados por culpa del agua en el papel arrugado solo son vagamente elegibles algunas frases sueltas y fragmentadas helado Igor sin rastro Gerardo empanadilla cremosa me dio hambre dice supongo que tendríamos que probar una a una ok a Paimon no se le ocurre nada mejor parece que han cambiado la ubicación de su asentamiento principal los dibujos de este mapa están muy mal hechos Paimon apenas puede suponer la dirección en la que fuera bueno de hecho se me hace que esto va a ser una misión larga de mundo larga una caja de madera vacía que todavía no ha sido enterrada bajo la arena es evidente que se deshicieron de ella hace poco su dueño no debe andar muy lejos una misión de mundo que pinta o sea yo siento que va a ser larga de una horita 40 minutos unos zapatos Paimon no cree que vamos a recogerlos dice parece que se trata de utensilios militares de los Fatui no está claro cómo han acabado aquí están llenos de arena debe ser insoportable llevar estas botas puestas ok seguimos seguimos por acá ok la tormenta de arena está dejando ya no entendí bien pero bueno Fatui vamos a matarlos lo que hacemos siempre nos pide la contraseña uy contraseña ¿cuál fue la que encontramos antes? espero que la adhina la primera uy ¿helado? no ¿con qué vas a probar después? ¿queso? ok mejor nos enfrentamos y ya si tiene el modal es de agua bueno de una de una no sé si gastar la ulti loco mejor no ¿verdad? ¿para qué? recuerden que este este que traigo esa maestría este sino ¿será esto la caravana? vamos a matar esto rápido ya basta por favor dejen de atacarme les daré lo que quieran vamos a ver vamos a ver qué más nos dice ok gente a ver les pegamos una chinga y estábamos investigando bueno entrevistando al Fatui este y resulta que nos está diciendo que Jed es un monstruo así nos dijo la bola roja express está en buen estado llega a su destino qué gran pérdida a ver una pérdida es una chinga nos dijo que Jed es un monstruo no sé qué está pasando no sé si se transforma en algo o qué onda pero hay que investigar qué está pasando se matará este ahora si se preguntan por qué traigo al al signo bueno ya lo había comentado estaba usando mucho a Keqing que la coroné y todo pero la coroné y todo pero la neta o sea pega muy poco gente pega más mi Razor claro es C6 vamos a investigar aquí ok déjenme echar una leída bueno a ver esta es una nota para un profesor aquí menciona que hay otro documento por qué no lo buscamos también ok vamos por otro documento y les iban a mandar no es este no no acá les iban a mandar a una traidora de los TANIT para la transacción están haciendo pruebas vamos a ver qué dice esto código de evacuación bola roja express el sujeto del que están hablando yo creo que es Jet están llevándose a Jet al desfiladero o sea está clarísimo que es Jet y están llevando acá un experimento parece que alguien de la tribu está colaborando con los Fatui por eso Jet quién será podría ser la misma persona que la incriminó entonces será mejor que encontremos a Jet cuanto antes todavía corre peligro y además la tribu ya no es segura sigamos buscándola vamos ok a ver esto se está poniendo raro creo que hay un TP acá uy no gente vamos a pie y otras 40 protos van a caer bien van a caer bien esas protos porque tengo 500 no más pero bueno sigamos ya ni llorar es bueno yo creo que es Jet con la que están experimentando está clarísimo pero la pregunta es por qué por qué están experimentando con ella qué es lo que está pasando eso es lo que me gustaría saber bueno ni siquiera se nos regeneró toda la resistencia pero vamos a correr corre 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 dice ve al lugar mencionados los documentos los ato ya y luego más cositas busca Jet no miras que va a estar aquí adentro es como si hubiera pasado un tornado por aquí dice Paimon ¿creen que Jet esté ahí adentro? no creo no me dejará me quieren capturar viva oye está gritando que me quieren con vida quizá tenga una oportunidad Paimon no quiere capturar viva significa eso espérate espérate y luego sigue la voz hasta el lugar del que procede ok y que ya se va a abrir la puerta es que se me hace que se haya adentro si muy bien retirada espera ¿dónde está el profesor Foderok? todavía no ha escapado vamos a matar a esto voy a utilizar la ulti ¿qué está pasando aquí un elevador pero no voy a gastar la ulti pegó básicos bien débiles pero es porque es porque traigo a maestría elemental el el sino ¿eh? más a reacciones y luego ok más a reacción que que a DPS de básicos ¿eh? no como Razor y obviamente donde brilla es cuando tiramos todas las ultis y estamos haciendo reacciones con Dendro ahí es donde brilla a ver Jet podría estar herida oh ahí está Jet ¿eh? se supone que es un monstruo ¿eh? y que tiene una fuerza descomunal y se supone que ya mató a un Fatui entonces hay que tener cuidadito ¿eh? esa ya es Jet y parece que está herida pues parece que habla un idioma alienígeno ¿no? vamos a ver qué nos dice ok quiero un enfrentamiento nada más para demostrar que somos nosotros ¿no? pero no cuenta con que le voy a sacar la ulti vecino y explotó a ver vamos a ver qué nos dice ahora ok aparecieron estos locos que según se iban a encargar de nosotros que no se queden hombre gente no hombre gente ¿quién se creen? ¿quién se creen? listo ¿no? ah falta el otro listo listo ok y luego vamos a hablar con Jet otra vez a ver gente la la matriarca la matriarca Babel está muy sospechosa ¿eh? de hecho de hecho aquí está ¿eh? ve a confrontar a Babel ¿quién es? dice pues es Babel ¿quién más? vamos a hablar con ellos bueno bueno gente necesita que ahora la matriarca nos quiere matar ¿qué? maldita vieja a ver vamos a tratar de matarla aquí rápido derrota a los miembros de la tribu tan y seguimos ¿eh? ingasu ¿cuántos son? creo que no era ni necesario que usara la última ¿no? bueno aquí sí todo muerto ok ¿y luego? y se derrota a los miembros pero estos son los mismos que ha derrotado ¿no? son otros ¿por qué salió? parece son muchos ¿eh? falta este ratorado uy yuften uff maldita matriarca ¿eh? ¡no es no quiero gastar la última de Encina esta sí esta sí sin problema esta sí sin problema ok sigue a Babel la seguimos ¿eh? acá está la méndiga vieja y a enfrentarla ¿eh? aquí sí saco la última y le damos demasiado easy ok ¿y luego? derrota a Babel míranos los tan arruinados por una traidora a la gente bueno ustedes lo van a tener que hacer nomás tengo que decir que a ver no se ve porque es un juego kit friendly pero se murió ¿no? se murió la la matriarca ¿no? híjole híjole a ver vamos a continuar porque Jet dice que se siente un poquito mejor ahí tenían que llegar los méndigos honguitos ¿verdad? bueno es uno nomás ¿ya? ok oh que la canción ah no le pegué oh si voy a errar eso ya me acordé que si lo necesito bueno vamos a caminar aquí con Jet ya soy bienvenido en el desierto digo perdón ya no soy bienvenido en el desierto lo que pasa es que la matriarca se encargó de decirle a todos que es una traidora cuando no lo es pronto todos los grupos de eremitas alcanza a leer pero aún los tengo ustedes dos estoy a poco confiando en ustedes se refiere al al tabibito y a paimon ¿no? a ver o sea la matriarca se quería deshacer de nosotros en la méndiga pero bueno es como en las películas sabemos quién es el protagonista ya sabemos que obviamente el protagonista no se va a morir ¿no? normalmente normalmente hay películas que pues no son así vamos a hablar con Jet Jet se despide de ti en la arena te abraza con fuerza y notas que aguanta las ganas de sollozar luego se separa rápidamente entre tus brazos ¿por qué no nos hicieron una cinemática de esto? se enjuaga los ojos como si nada hubiera pasado se enjuga perdón se enjuaga se enjuga qué palabra tan rara se enjuga y te regala una sonrisa espero que la próxima vez que nos veamos el sol sea más radiante ¿por qué no hicieron una cinemática de esto loco? Jet se da la vuelta y se marcha ven a ven ven salir del campamento en ruinas apurado por seguir los pasos de Jet ojito tenemos un logro más protogemas de hecho a ver nos estuvieron dando protogemas en las partes de las misiones el malhechor puede ver venir el día en el que el vengador le va a ir a su furia justiciera nos dieron protogemas en varias partes de la misión aquí van 50 pero la recompensa y a mí me lo dijeron en un comentario ya ven que les comenté que me dijeron por ahí de esta misión que yo no sabía porque pues ya ni vengo a esta zona loco ya me la acabé que de hecho aquí debe de estar sí ¿se acuerdan que hay una puerta? sí aquí está la llave miren aquí está la llave de piedra antigua donde estaba la matriarca hay una puerta loco que nos pedía una llave desde un principio y nadie sabía cómo abrirla ok pues nadie sabía porque la puerta se me ha quedado allá la puerta no había que abrirla todavía hasta que llegara este pequeño update espérate no es aquí no la puerta estaba de este lado ¿no? a ver la puerta estaba por aquí gente es una puerta parecida a las que abrimos con esta es miren aquí está y que hay aquí una mazmorra oh what espérense espérense déjeme tomar una foto creo que esto es un bait un bait y de los feos porque creo creo me dijeron que la recompensa de la misión son son moras son moras entonces lo sabía 50 mil moras no son cofres valiosos que te dan protos 50 50 bueno igual igual son un montón igual son un montón y yo ya me estaba quedando sin moras miren tengo 26 millones son muy poquitas ya me estaba quedando pobre entonces así era como se abría ok ok esta misión duramos como 50 minutos a lo mejor en hacer la gente muchos textos sí pero bueno está un poco interesante me hubiera gustado creo que es algo que nunca va a ser mi orto porque el juego también es como para niños me hubiera gustado que se viera más violencia cuando matamos a la a la babel pero no verdad obviamente el juego no va a ser eso de momento así que pues muy bien muy bien fíjense yo pensé que yo pensé que ya o sea que ya no iba a haber nada en esta zona bueno yo creo que en una próxima update pero ya en una versión nueva se viene algo aquí eh aquí casi seguro casi seguro no creo que haya mapa para acá no porque según dicen que hay otra parte del mapa que falta eh falta una parte del mapa pero yo creo que es esta no porque bueno aparte que dicen ya saben que la la estatua de los 7 no está completa y el rábano tampoco lo puedo mejorar al 50 entonces si se viene todavía aparte del mapa eh y bueno en esta pequeña actualización pues tenemos aquí la entrada a esta puertecita pues vamos a dejarla hasta aquí gente ya saben si quieren ir a hacer la misión nos vemos en el siguiente video sobres 2 3 2 2 2 2 Gracias por ver el video